¿Qué tal mi gente? Bueno, nueva reaparición de Kate Middleton en este caso. Parece ser que se ha dejado ver por redes sociales comentando algo sobre el día de ayer, día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Vamos a ver exactamente qué ha dicho y también una experta real que ha hablado sobre ella, Ingrid Seward. Ya hemos hablado en otros vídeos sobre ella y bueno, parece ser que está bastante informada por el entorno cercano a Kate Middleton y vamos a ver qué es lo que nos dice porque parece ser que sí, que tiene novedades evidentemente las novedades no van a llegar nunca por un comunicado de la Casa Real Británica a no ser que sea algo, como ya dijeron, reseñable, que no está siendo así, por lo cual nos tenemos que fiar de los expertos reales que tienen filtraciones y que tienen personas cercanas a Kate Middleton que más o menos pueden comentar y filtrar cómo es su estado real de salud. Así que mi gente, si os parece, nada más que me tenéis que seguir tanto en este canal como en el grupo de WhatsApp que tenemos aquí abajito en la descripción de este vídeo para avisos de vídeos y directos. Mi gente, comenzamos. Y es que se está trabajando para que la princesa de Gales, Kate Middleton, regrese a sus funciones lo antes posible, pero claro, para que regrese a sus funciones ella tiene que estar bien, ella está intentando hacer todo lo posible por regresar. También creo que estaba siendo bastante forzada por todos, ¿no? Quizás el hecho de que haya tanto secretismo y misterio está, bueno, estresándola aún más y creo que el problema realmente lo tiene ella, que no está dando realmente una aclaración de su estado de salud. Creo que si se fueran más claros a este respecto, seguramente tendría menos estrés, menos problemas, pero bueno, en fin, al final esto es un círculo vicioso que ellos mismos han creado, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido. Primero vamos con lo que os decía, ¿no? Kate Middleton reaparece el día 8M, parece ser, según informativos Tele 5, que Kate Middleton, bueno, ha aparecido en redes sociales, en su perfil de Instagram, varias instantáneas antiguas en las que posa con otras mujeres, es decir, habría utilizado fotografías de años anteriores con otras mujeres, en actos oficiales con otras mujeres. Me imagino que quizás incluso, no sé si el 8M del año pasado o el anterior, alguno de ellos, en los cuales pues estaba reunida por el Día de la Mujer y ella ha puesto lo siguiente, feliz Día Internacional de la Mujer, celebrando el impacto de mujeres increíble hoy, por ayer y todos los días. Estas solo son, solo algunas de las más brillantes que nos ha inspirado durante los últimos 12 meses, escribe Kate desde sus redes sociales de los Príncipes de Gales. En las instantáneas se ve a Kate estrechando la mano de Sarah Goldson en junio de 2023, mientras elogiaban a los recogepelotas increíblemente profesionales de Wimbledon, bueno, del tenis, vale, para más que nada una especie de estadio de tenis, ¿no? Las otras fotos muestran aquí con la fundadora y directora ejecutiva de Service Corner, bueno, una cantidad de mujeres, digamos, para, bueno, por el reconocimiento del Día de Internacional de la Mujer, vale, poco más tenemos que comentar sobre esta, digamos, fotografía que realmente no es de ahora, es de otros años. Y bueno, vamos con información desde Mirror que ha hablado, parece ser, sobre el estado de salud, en este caso una experta, ¿no? Una señal clave de que Kate está haciendo todo lo posible para regresar lo antes posible, afirma un experto, un experto ha afirmado que hay un movimiento que Kate ha hecho recientemente que indica que está haciendo todo lo posible para regresar a sus deberes reales tan pronto como sea posible. Poco se ha visto de Kate en las últimas semanas, mientras se toma un tiempo alejada de los focos para recuperarse de una cirugía abdominal en privado. El Palacio de Kensington dijo en enero que, según el Consejo Médico, era poco probable que regresara a sus deberes reales oficiales a esta Semana Santa. Yo a mí me da la sensación que al finales de este mes nos dirán que tampoco, pero bueno. Pero debido a las enormes especulaciones sobre el estado de salud y su paradero en línea, se vieron obligados a reforzar este cronograma esperado, a pesar de que inicialmente dijeron que solo harían más declaraciones si hubiera actualizaciones significativas. Cuando el Ministerio de Defensa anunció y comenzó a vender entradas para ver a Kate pasar revistas a la tropa como parte de Trooping the Colors, en junio el Palacio señaló que no habían confirmado que ella parecería todavía, lo que generó más dudas sobre si es posible, probable que regrese a la vida pública en el corto plazo. Pero un experto ha dicho que un movimiento clave que Kate hizo recientemente indica que está haciendo todo lo posible para volver a trabajar lo antes posible. Y es que yo creo que ella se está sintiendo forzada a recuperarse lo antes posible cuando realmente, oye, los tiempos de plazo son los tiempos de plazo, pero es que incluso, aunque los tiempos de plazo incluso, bueno, por ejemplo, un futbolista tiene un tiempo de plazo de seis meses y luego son siete, son siete, son cinco. Oye, pues estupendo, son cinco. Pero es que al final yo creo que no hay que forzar la maquinaria, como decía, ¿no? Ingrid Seward, editora en jefe de Majesty Magazine, explicó a The Sun exactamente por qué cree que la princesa de Gales parece decidida a recuperarse lo más rápido posible y volver al trabajo que más le apasiona. La princesa obviamente está haciendo todo lo posible detrás de escena para estar en forma y saludable, de modo que esté lista para enfrentar la publicidad que rodeará su regreso a los compromisos públicos después de Pascua. Ha contratado a un nuevo secretario privado, que es el que estáis viendo en imagen, en la forma del elegante exasistente de la difunta reina, el teniente coronel Tom White. Él ayudará a hacer avanzar su proyecto favorito para conseguir grandes negocios que ayudan a apoyar la primera infancia que ella considera tan importante y que esto es lo que acerca mucho Kay Middleton al pueblo, el hecho de que le gusten tanto los niños, que ayuda desfavorecido, que le interesen tanto lo que es la primera infancia. Yo creo que las personas que les gustan mucho los niños normalmente, normalmente en el buen sentido, evidentemente, no depravados, evidentemente estamos hablando de que yo los considero normalmente buenas personas. Bueno, el puesto de secretaria privada de Kate ha estado vacante durante algún tiempo y según se informa una candidata preferida, Alison Corfield, rechazó el puesto el año pasado debido a su naturaleza de alto perfil y una fuente dijo al Sandy Telegraph que ella no quería la publicidad que conlleva trabajar a ese nivel para una institución tan conocida. Bueno, antes de esto, el cargo lo ocupó durante dos años Hanan Corby Loggi, quien renunció poco después de la muerte de la reina Isabel II por motivos personales. Seward también dijo al medio que esta nueva contratación muestra que Kate no tenía intención de permitir que su sueño de ayudar a niños pequeños sufrieran solo porque estaba en recuperación después de su operación abdominal. Esto dice mucho de la princesa de Gales y por eso la gente la quiere tanto y quieren saber cómo está a día de hoy. Si es que no estamos pidiendo nada, simplemente lo que están pidiendo los británicos y las personas que la quieren es simplemente saber cómo está, porque se preocupan por ella, ¿no? Kate está angustiada porque ha tenido que cancelar tantas cosas desde entonces, su operación y está decidida que pronto recuperará el control mejor que nunca. Bueno, pues mi gente, esto sería un poco todo. La verdad que, bueno, el tema de Kate Middleton que regrese simplemente a redes sociales, bueno, está siendo un estímulo para las personas el hecho de... Fijaros que al final a lo mejor no lo ha escrito ni ella, que a lo mejor, mira, le ha dicho al asistente, escríbeme lo que yo no puedo. Es que tampoco sabemos si habla, si siente, si padece. La hemos visto solamente en una imagen, en un vehículo, sentada, quieta, estática. No sabemos si ve, si no ve, si entiende, si al final cómo ha inducido la ha dejado mal. Es que realmente, al final, a ver, no creo que Concha Calleja desde fiesta, la periodista española, se inventara algo tan grave. De hecho, no lo han desmentido de forma oficial. Lo desmintieron por el entorno, lo típico, ¿no? Pero de forma oficial no se ha desmentido el hecho de que haya estado en coma. En fin, yo ojalá no sea así, por supuesto, y falle en su fuente, Concha Calleja, y que no haya estado en coma ni nada por el estilo. Y ojalá, ¿no? Cuanto antes, pues, podamos verla, al menos saludando a la prensa desde lejos, los jardines de Sandringan, o en Adelaida Cotel, si vuelve a su segunda residencia. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Dejármelo en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.